Bueno mi gente, mi nombre es Giancarlo Camargo, hago parte del equipo de Headpods. Acá tenemos un Mesh Ani, un Cautil T12 Pro. Vamos a especificar cómo funciona y cómo se debe de instalar. Podemos mostrar que acá en la caja viene el manual que viene en inglés y en chino. Por este lado tenemos en esta caja, va en la punta de Cautil y el mango de Cautil. Va en la estación de calor, ¿cierto? Y por este lado tenemos lo que es el cable de poder y la base. El cable de poder ya lo tenemos acá listo para conectar la estación. De esta manera se conecta, ¿cierto? Se pone de este lado. Acá está el switch apagado. En este modo indica que está apagado. Lo ponemos acá, sacamos el mango y la punta para instalar el Cautil. Bueno, de esta manera, desenroscando este segurito, sacamos para poder ingresar la punta de Cautil. Esto acá adentro lleva una tarjeta. La tarjeta es más bien delicada y no se le puede forzar la punta al momento de ingresar la punta, ¿cierto? Entonces hay que entrarla suavemente. Ahí ya llega hasta el tope. Llegamos y metemos este segurito que se enrosca. Y tiene que ir apretado, pero no con mucha fuerza, ¿cierto? Bueno, de esta manera se coloca la conexión a la estación. Acá tiene pues esta guía que pone de esta parte de abajo y con los fines que te muestran ahí, ¿cierto? Aquí ingresalo con mucho cuidado sin hacer algún daño a la estación o al mango, ¿cierto? Ahí ya ingresó. Se aprieta pues esta tuerquita para asegurar la conexión. Podemos pues desapretar este alambrito para soltar el alambre. Ponemos acá el mango y procedemos a encender. Acá el panel inicialmente mostró que tiene una temperatura de 347, ¿cierto? Estas estaciones funcionan de temperaturas de 100 que es la mínima y la máxima son 480. Girando esta perillita podemos configurar la temperatura, podemos bajarla que sea a 100 o la máxima que sean 480 o 400 o 300. Dependiendo pues la temperatura que deseamos trabajar para lo que vamos a hacer. Lo recomendable es no dejar que se caliente demasiado porque entonces se va a quemar la punta y va a ocasionar que se deteriore fácilmente muy rápido. Acá podemos pues poner una temperatura mínima como de 200. Ella va a titilar un rato y como está en 335, se va a establecer a 200 que fue lo que la memoricé. Ahí va a empezar a bajar hasta quedar en 200. Podemos ver pues que va bajando la temperatura de ya 5 grados hasta llegar a 200, ¿correcto? Y bueno, específico. Esta estación tiene dos modos para memorias. Tiene modo 1 que es para corrección de temperatura que si tú dónde sacas la manija va a mostrar modo 1. Ingresamos a él y va a mostrar menos 0, menos 0, menos 0, 1. La temperatura que debe estar es menos 0,50 de grados Celsius. Esa es la opción 1 de la memoria. Si ingresas en la opción 2. Hay que hacerle suavemente para poder ingresar. Este ya es el modo automático de descanso de la estación. Cuando ingresas ahí puedes darle para que descanse en 30 minutos o mínimo. Un minuto o dos minutos de descanso, ¿cierto? Bueno, entonces continúo explicando. Tienes dos memorias. La memoria de dos es como para poner el modo automático de tiempo de descanso de la estación. Cuando se coloca el mango con la punta acá y se deja en el tiempo que nosotros hemos indicado, que sea uno o dos minutos, va a indicar acá tres líneas. Las tres líneas va a mostrar que está en modo descanso, o sea, que baja la temperatura y nos está calentando más. Entonces, cuando te indica H-E quiere decir que está en falla. Acá no va a mostrar pues porque este está en buen estado, ¿cierto? Entonces, bueno, mientras que voy acá explicando, podemos esperar que entre en modo automático de descanso. Continuamos. Como había explicado anteriormente, estábamos configurando el modo automático de descanso. Se programaba como mínimo entre uno o dos minutos para que no dure mucho tiempo activar la pistola calentando pues si está inactiva sin uso. Acá después de dos minutos ya entró en modo automático de descanso, indica tres líneas que quiere decir que está descansando, no está calentando. Luego de que nosotros cojamos el mango de Cautiz, ella automáticamente va a prenderse y va a establecerse de nuevo la temperatura que elegimos para seguir trabajando. Y nada, pues esto es todo sobre Cautiz, el T12 Pro, ya di las especificaciones, el modo de instalación pues de su punta, de su mango de Cautiz y estación. Y indicaciones de cómo se configura la estación, que son dos memorias. Esto es todo, mi gente, cualquier duda o requerimiento lo pueden hacer. Medio de las redes sociales o comunicándose directamente a nuestros números.